Música Como adelantamos más temprano en las Leonas, golearon 4 a 1 al seleccionado inglés y de esta manera pasaron a la segunda fase de la Champions Trophy y también fueron primeras del grupo B. Si bien el resultado finalmente fue abultado, en realidad el partido estuvo igualado hasta los últimos minutos de juego cuando en una ráfaga el equipo albiceleste anotó 3 tantos que le permitieron superar en las posiciones a Australia por un gol de ventaja y así terminar en lo más alto de su zona. Sophie Bright a los 7 minutos del primer cuarto puso en ventaja al equipo británico pero Carla Rebecki igualó el marcador a los 3 minutos del segundo. Delfina Merino le dio la ventaja a los 6 del último cuarto al desviar un córner corto ejecutado por la mendocina Silvina de Lía y luego Rosario Luquetti amplió a los 11 minutos. Finalmente otra vez fue Merino la encargada de anotar a los 13 del último complemento consiguió el agónico tanto que le dio el primer lugar en el grupo. Argentina y Australia finalizaron con 7 puntos pero las dirigidas por Santiago Capurro quedaron en el primer lugar por diferencia de goles. Hoy nos costó un poco encontrar el gol pero creo que como en los partidos anteriores generamos un montón de situaciones así que contentas que hoy pudimos concretarla. Nos llevó un tiempo entero poder meterla pero una vez que se abrió el marcador creo que nos soltamos, fuimos muy ofensivas, bloqueamos bien, bueno nada, la metimos que era lo importante y se notó la diferencia en el resultado. Bien, creo que gracias a Dios nos consolidamos un poco, lo que estábamos necesitando era afianzarnos en el ataque, lo logramos así que nada, creo que terminamos muy contentas con 4 goles a favor, que es lo importante, pocos goles en contra y 0 córner así que la verdad que estamos muy contentas. Los últimos 15 minutos uno la verdad que quema todas las naves y creo que nosotros se notó eso y capaz por eso fuimos más agresivas, como que no te guardas nada, ya hoy no se juega 2 días seguidos, o sea mañana descansas así que eso quieras o no juegas a favor y uno sabe que tiene que dejar todo esos últimos minutos. Creo que no somos un equipo que nos relajamos en ningún momento, no nos gusta perder por más de que los primeros cuartos las cosas no nos salen o nos sentimos menos efectivas o menos sueltas, no es algo que nos gusta y hasta el final vamos a buscar de revertir la situación, por ahí nos está pasando que lo llegamos a hacer en los últimos cuartos pero en todo momento lo tratamos de revertir. Por favor, todos mirando a Sequia, a las leonas. ¡Gracias!